Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí nos encontramos un día más para hablar del mundo animal Fijaros, hoy vamos a hablar del pangolín ¡Muy interesantín! Ahora comprobaréis por qué digo esto Y aquí está la fotografía de nuestro protagonista del día Fijaros qué cuerpo tan peculiar ¿A qué no sabéis a qué grupo pertenece? Fijaros, pertenece a los mamíferos Es un animal que pertenece al mismo grupo que nosotros Sin embargo, la verdad que visto así desde fuera no lo parece Bueno, vamos a ir conociendo más detalles que os van a hacer reconciliaros con esta idea de que sí que es un mamífero Fijaros, pertenece al grupo del orden de los folidotos ¡Vaya nombre! ¡Folidoto! Bueno, y hay sólo 8 especies de pangolines en el mundo ¡Sólo 8! Que son poquísimas El de hoy, el pangolín que veis en la fotografía es el Manis pentadáctila y hemos decidido que vamos a hablar de este animalito por todo lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus porque se le considera como uno de los transmisores de esta enfermedad En realidad el animal no tiene la culpa de lo que está pasando pero él también ha sufrido la enfermedad como tantos otros animales salvajes y él, bueno, pues de alguna forma ha sido portador y de alguna forma, pues el virus ha llegado a nosotros pero quería que lo conocíais más en detalle para que sepáis lo que está pasando con él y, bueno, muchas cosas interesantes de su vida Es un animal solitario Fijaros que se le ve aquí en la fotografía va caminando ahí tranquilamente Fijaros que es capaz de apoyarse son las dos patas de atrás y mantiene las dos patas de adelante las tiene así, agarraditas Bueno, más adelante os voy a contar una curiosidad muy divertida y además, como muchos de los mamíferos no todos, porque nosotros no los tenemos ahora mismo sí que los hemos tenido el pangolín tiene hábitos nocturnos Fijaros, os he comentado que había ¿Cuántas especies dijimos que había de pangolines? Sí, hemos dicho 8, 8 especies Bueno, pues el pangolín de China aquí lo tenéis marcado en rojo Fijaros que casi todos se parecen mucho entre ellos algunos son de menor tamaño otros de mayor tamaño y fijaros las diferencias con la cola Pues la cola en el pangolín blanco, por ejemplo es prensil y el pangolín negro también tiene una cola prensil y estos dos son muy pequeños y viven sobre todo en África Igual que el pangolín gigante que luego hablaremos del pangolín blanco y el pangolín gigante los problemas que tienen de conservación Bueno, y a ver esas escamas que tienen por fuera ¿Veis que le da como un recubrimiento que parece una coraza? Bueno, pues son escamas hechas de placas de queratina Fijaros es el único mamífero que tiene ese tipo de escamas y que tiene esa coraza tan dura por eso nos hace sospechar que este no es un mamífero pero sí que lo es pero si pensamos en otros mamíferos ¿Qué cosa tienen los mamíferos en común? Habitualmente ¿Cómo tienen el cuerpo? Pues el cuerpo lo tenemos recubierto de pelo Sí, tenemos pelo ¿Pero qué nos pasa a nosotros? ¿Qué tenemos en los dedos? A ver, ¿qué es esto? ¿Sabéis? Sí, pues estos son uñas ¿Y sabéis de qué están compuestas las uñas? Pues de queratina igual que las escamas del pangolín ¿Y sabéis otra cosa de las que están compuestas que están compuestas de queratina? Pues el cuerno del rinoceronte por ejemplo los cuernos de una vaca las pezuñas las garras todo eso está hecho de queratina Así que si os fijáis realmente el pangolín pues sí que está bastante cerca de nosotros Bueno, y una cosa muy divertida que hace el pangolín con el objetivo de defenderse y protegerse de los depredadores o si se siente amenazado es hacerse bola se hace una bola entonces el proceso es se agarra la cabeza y se mete las manos hacia adentro y se hace bola fijaros aquí en esta imagen ¿Veis? Y de esta forma pues pasa desapercibido para algunos depredadores o se esconde y se protege con esas escamas tan duras ¿Y qué es lo que comen los pangolines? A ver ¿Y cómo comen? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que tienen dientes o que no tienen dientes? Y si no tienen dientes ¿Cómo pueden comer? Bueno, pues fijaros no tiene dientes no tiene dientes que es algo muy peculiar y le encanta atrapar hormigas y termitas mediante la lengua Sí, tiene una lengua muy larga y muy estrecha y además muy pegajosa que lo que le permite es que todos esos insectos de las termitas y las hormigas sobre todo pues se le queden atrapados fijaros en este bebé pangolín que se le ve muy bien la relación la longitud de la lengua con respecto al cuerpo del pangolín fijaros que es muy grande en relación al cuerpecillo y fijaros ¿Os acordáis que os dije hace un ratito que os acordáis del nombre del pangolín chino que era mantis pentadáctila a ver ¿Sabéis un poco de latín? Seguro que pentadáctilo os suena algo fijaros en la manito del pangolín que tenéis arriba a la izquierda contad el número de dedos que tiene a ver desde izquierda a derecha uno pequeñito tres grandes y uno más chiquitín ¿Cuántos son? en total cinco ¿verdad? pues cinco pentadáctilo significa dedo cinco dedos el pangolín de China tiene cinco dedos y utiliza las garras fijaros aquí en el vídeo este que os he puesto pues está raspando y escarbando en busca de su alimento que hemos dicho que eran sí las hormigas y las termitas bueno ¿y qué más podemos decir del pangolín? a ver pues podemos decir que estas hormigas y las termitas por si nunca habíais visto estos animalitos aquí tenéis una fotografía de cómo son y si os acordáis dijimos que tenían hábitos nocturnos usan el olfato ¿y sabéis por qué usan el olfato para comer a las hormigas y a las termitas? porque ¿qué pasa por la noche? ¿qué ocurre? que vosotros seguro que lo sabéis pues que hay poca luz ¿verdad? entonces ¿qué pasa con los ojos? cuando vives de noche que o están adaptados a poca cantidad de luz o necesitas desarrollar mucho el olfato ¿verdad? bueno pues los pangolines tienen un olfato brillante y les permite encontrar las colonias de termitas y de hormigas para empezar ahí su caza y divertirse comiendo y fijaros se pueden comer hasta 200.000 hormigas diarias fijaros un montón ¿no? 200.000 a mí me parece un montón vale que son pequeñas pero siguen siendo un montón y aquí os presento un mapa que hemos dicho que había estas 8 especies si recordáis dijimos que estaba el pangolín gigante el pangolín de la cola larga y de vientre blanco el de veis que el tripangolín también se llama vientre blanco y tenemos el pangolín de vientre negro que también tiene la cola muy larga esos son los que están en África y luego tenemos el pangolín de la India el pangolín suda el pangolín de Filipinas y el pangolín chino ¿veis dónde están todos? ¿a qué es muy bonito este mapa? a mí me encantó al verlo y dije esto seguro que les gusta a mis amigos y otra cosa muy divertida que cuando los pangolines hemos dicho que les gusta ser solitarios que les gusta estar ahí un poco a su bola y cazar y caminar y estar por ahí pero cuando tienen crías pues tendrán que cuidar las crías ¿no? o las van a dejar por ahí plantadas pues no ¿y qué hacen con las crías? ¿dónde las van a llevar? ¿a vosotros cómo os llevaban vuestros padres? pues eso pues en brazos pero si el pangolín camina con las patas pues se lo echa aquí en la espalda y fijaros que cómodo va el pequeño pangolín bueno y volviendo al tema que nos interesa que es el estado de conservación bueno pues el pangolín se encuentra todas las especies de pangolín se encuentran amenazadas y fijaros por qué de estas dos estas dos que os acabo de poner aquí el pangolín blanco y el pangolín gigante se encuentran en la categoría de estado en peligro crítico que están muy cerca de los animales en peligro de extinción y ahora vais a ver un poco por qué se encuentran así de amenazadas pues fijaros resulta que se usan en algunos países del sudeste asiático se usan como medicina tradicional para el tratamiento de algunas enfermedades y se cree que curan algunas enfermedades cosa que no es cierta y se está traficando con ellos por eso cada vez hay menos pangolines porque por eso hay pocas especies y todas en peligro porque son unos seres muy especiales y únicos y al atribuirse esas propiedades a sus escamas pues los seres humanos que somos así pues hemos decidido vamos a cazar pangolines porque sus escamas son muy buenas y nos van a ayudar cuando existen muchos otros medicamentos que son mejores que las escamas de pangolín con lo cual fijaros que al final están matando a un animal por sus escamas ¿a qué os recuerda esto? seguro que conocéis muchos casos de que cazan algunos animales por sus cuernos o por su piel o por tenerlos como un trofeo ¿verdad? bueno pues esto es algo sobre lo que hay que pensar mucho y vosotros y yo ¿qué podemos hacer frente a esto? pues fijaros una cosa muy importante que podemos hacer primero es conocer ¿quién es el pangolín? ¿cómo vive? ¿qué curiosidades tiene? ¿cómo se alimenta? lo importante que es para el sistema para el ecosistema fijaros porque el pangolín al final al comer insectos al comer las hormigas está manteniendo a raya a esas poblaciones que si no se desmadrarían y habría habría muchísimas por todas partes y al final pues tendríamos plagas de insectos que como pasa en muchas ocasiones ¿verdad? bueno pues el pangolín nos está ayudando a todo eso y además al remover el suelo pues está ayudando a que se airee la tierra a que entren otros organismos hongos bacterias que ayudan a descomponer la materia orgánica del suelo o sea que el pangolín hace una labor excepcional bueno pues al contarle a todos vuestros amigos y familiares todas las maravillas del pangolín eso va a ayudar mucho a que se conozca el pangolín a que se sepa que existe y a que se sepa que está en peligro y está en peligro por nuestra culpa sí por la culpa de todos los humanos entonces como vosotros no vais a estar en un mercado en Asia ni en ningún mercado del mundo comprando cosas de pangolín así estáis ayudando al no comprar nada relacionado con sus escamas o con un líquido o un jarabe o cualquier cosa que se haga hecha de pangolines y además contando a todo el mundo todo lo que os estoy diciendo y todo lo que podéis encontrar por ahí que hay muchísima información así que la última cosa curiosa que os quería decir para que os haga un poco de gracia es que su nombre viene del malayo de la lengua que se habla en Malasia y por eso se llama pangolín porque viene del pengulín que se traduce como el que se enrolla a ver vamos a hacer todos el pangolín venga coger los brazos vamos a meter la cabeza hacemos una bola como los pangolines y esto es todo por hoy así que si habéis encontrado alguna característica nueva de los pangolines podéis compartirla conmigo o con todos vuestros amigos aquí os dejo mi correo por si queréis hacerme alguna pregunta o alguna sugerencia o lo que os apetezca y quería dar las gracias a todas las webs que he consultado la bibliografía y poneros esta ilustración tan bonita que he encontrado y varios de los niños esta mañana han estado dibujando unos pangolines preciosos así que os animo a vosotros también a que dibujéis un pangolín hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!